Filtro Prensa, que es una condición sin ecuánum para que el vino sea bueno. Los vinos costosos no se pasan por Filtro Prensa. 15 mil dólares la botella. Claro. Y los tienen en unas cosas a una temperatura especial. El que usted tomó en Chile, que se llama Melchor, Don Melchor, vale 500 mil pesos aquí. El Norton argentino vale 500 mil pesos de reservas. El Jouvelet francés vale un millón de pesos. Y hay otros de para arriba. Sí, sí, sí. ¿Y este cuánto vale de una vez? 25. ¿Qué es? La suma de 25 pesos es 25 mil. Bueno, esa es... Ah, otra cosa que me olvidaba decirles. Si volteas la botella, por debajo, tiene el culote hundido para que los sedimentos queden ahí. Y no le salgan uno tantos sedimentos en la copa. Aunque los vinos sumamente buenos... No se lo vayan a tomar hasta que les den la orden. Aunque los vinos muy buenos, muy buenos en el mundo, tienen sedimento bastante. Por ejemplo, el Norton, no sé si lo encontraste en Chile o en Argentina o en... En Chile, sí. Sí, en Chile, tiene sedimento. Y no vayan a rechazar ningún vino por sedimento. Rechácenlo porque sea acolchado, que sea... no sea cristalino, que sea opaco. Los vinos que vienen de Europa por el transporte, como le ponen una sulfa, ¿cierto? Para que no se da... Y sulfito de potasio. Exactamente. Entonces, se ponen así con ese... Un poquito de sedimento, algo. Pero puede ser porque no los pagan por filtros prensa. La mayoría de los vinos en el mundo se pasan por filtros prensa. ¿Por qué? Porque... Sobre todo el de Europa. Es más el de Europa. ¿Por qué? Porque pasa... Se compra en muchos viñedos. Son viñedos pequeños. En Chile son viñedos muy grandes, en Argentina también, en California también. Entonces, estos compran vinos, uva de muchas partes. Entonces, tienen distintos sabores y colores y de todo. Para emparejarlos, entonces se llama desodorizar. Entonces, se pasa por un filtro prensa. Un filtro prensa son unas placas que se pasan con fuerza y entonces el vino sale de un solo tono y parece el mismo olor. ¿Unas placas de qué son? Perdón. Unas placas que pueden ser de papel, o láminas de acero, o alguna cosa de esas. Eso va cambiando. Le pongo una lámina y termina siendo de papel. Esos son los filtros prensa. Los vinos muy buenos no se pasan por filtros prensa. Esto es para desodorizarlos, cambiarle el color y todo eso. Esos son los vinos baratos que ustedes encuentran en muchas partes de Chile, de Argentina y que nos llegan aquí también, económicos también. Bueno, entonces, para que no se me quede la botella por allá, ¿qué no vas a pasar? Déjela por acá, déjela por aquí, déjela por aquí cerquita. Con el riesgo. Para los que queremos. Bueno, no crean que se sirve así porque seamos zapatocas, ¿no? Es que ahora viene la otra.